No sé por qué me siento tan solo Me siento más solo que ayer cuando aún no existías Aunque a duras penas cuesta ya admitirlo Tu distancia es más dulce y tranquila que tu cercanía Dormir junto a ti se ha tornado una pesadilla Vivir junto a ti es igual que cien años de soledad Yo no quiero dañarte mujer, yo no quiero dañarte tu fe Pero has clavado una estaca en mi triste ser Yo no quiero dañarte mujer, yo no quiero dañarte tu fe Pero has clavado una estaca en mi triste ser Continuando ¡Vosa Colombia! 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 ¡Va Colombia! Me dejaste, marcado me dejaste Mira como me dejaste, marcado me dejaste Con mi pobre corazón, mamita tú te salgas Me dejaste, marcado me dejaste Yo no quiero nada, quiero nada contigo No quiero nada, quiero nada contigo No quiero nada, quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo